7 de febrero 2015, 16 iguales, segunda partida en tercera ante Molareño. 8 de febrero 2015, 16 iguales, segunda parte de Superfíder, 16 iguales, segunda parte de la Torre 2015, 17 iguales, segunda parte de la Torre 2016, 17 iguales, segunda parte de Berlândia. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Bien, bien, bien, Rubén! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Atentos ahí! ¡Atentos ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien Rubén, muy bien tío, muy bien!